No te mire, yo no sé escribir Esto es diabólico ese La maestra tiene La maestra tiene 140 de ping Y va a fly Bueno, buenas y bienvenidos a El especial 15 de septiembre Día de la independencia de mi canal Nos van jodiendo Una jet superior a un ser humano corriente Lleva 12 kills Ok, eso es A ver, resumen de la partida Nos están explotando Tenemos su render, a esa maja no se le puede piquear Ah, bueno, mire Dicos está ahí por estar Oh shit, mire Un cuchero de BK, guad Es que no es lo de peligro Si, no, no es necesario Un cuchero de BK Un cuchero de BK No, no estoy grasa Un cuchero de BK Un cuchero de BK ¿Quién está BK? Un cuchero de BK No, no estoy BK, no estoy BK Aquí hay pere de ping, guad Un cuchero de BK En 30 se murió Un cuchero de BK Un cuchero de BK Y por qué saliste me dio la gana de muerme, guan Un cuchero de BK Un cuchero de BK La reina ¡Ay, mira! ¡Corre! Están aquí, están aquí Están aquí Los hijos del pueblo Levanten los dientes Al sol Que le voy a vivir Nos vamos a ser libres Oh, no, weón Que tinteana, eh Afuera Bueno, si Carlos está viendo esto, quiero que sepa que Ah, por la espalda, genial ¡Bomba! El bejuco nace, hojita por hojita Así comienza el amor, palabrita por palabrita ¡Ayoyuz, bajura! Muy peor, son muy intereses Profesionales No, madre, esa Tiene 140 de pingüin, y a mi no le gana un pique a esa madre Si, madre, es increíble Ahí le gané porque tenía la escopeta Y aún así me metí 117 Tenemos ocho chileños Boss de alarma en posición Torreta desplegada En vez de guardar todo eso, me van a estar los próximos Es que tengo el que hizo el maje 100 de IQ Torreta desplegada Los tres giantes del apocalipsis se metieron y me mataron Todos medio Solo tiene que matar a 5 Faltan 4 Eso, faltan 3 O sea, como flamea juega, ojalá Vamos, matenos No, 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 me chupás Es lo más proctivo que puedo hacer en este tiempo Usted no viene de carlos ni de galletas Madre, le gusta un pobre ahí Como nosotros, latinoamericanos Estoy en un área marginal, que lo único en lo que es bueno jugando es y usted lo esta pinteando ahi ¿Me siguen? Me chupo un guau Fuera maldita Skorja Tiremos de render Me esta jugando con un ratoncillo ahi Ay no tengo nada que hacer voy a jugar en plata Va a dar chance de despertar Como mi almohada es de paja y mi esposa no esta vieja toda la noche la paso con la paja tras la oreja ¡Uyuyuyuy! ¡Ajula! ¡Uyuyuyuy! ¡Ajula! ¡Y aferidos al infierno! ¡Y aferidos al infierno! ¡Y aferidos al infierno! ¡Dale LK5! ¡Dale LK5! ¡Dale LK5! ¡Dale LK5! ¡No perdamos el tiempo! ¡Bien! ¡Los atacantes ganan! Bueno y este fue el especial día de la independencia con nuestros amigos Chelo, Kexo y Laurex Fue bastante bueno y provechoso Espero que hayan disfrutado del gameplay Y buenas noches y muchas gracias por compartirlo con sus amigos y familiares ¿Sabes qué? Poco engañados ¡Hijueputa!